Capítulo 20 La princesa mía Se queda desamparada Connery dejó escapar un pequeño suspiro al ver a los dos hombres. Creo que les buscan. La joven dijo que los vio a los dos paseando. Se encogió de hombros. Si su tapadera había sido descubierta, que así fuera. No es que estuviera tratando de ser furtivo o algo así. Simplemente pensó en seguirla y ver qué hacían los dos hombres. Supongo que hasta aquí llegaré con el seguimiento. Es hora de llevar a la chica conmigo y marcharse. Había vigilado a la chica durante su recorrido por el castillo. Su deber aquí estaba cumplido. Este pensamiento le hizo relajarse tal vez demasiado, ya que se vio sorprendido por el siguiente acontecimiento. Entiendo. ¿Sabes qué? Esto es realmente perfecto, dijo Keiko. Habría causado algunos problemas más adelante si nosotros dos entráramos solos. Sin embargo, con usted aquí tendremos el testimonio del capitán de la guardia del conde Lamprón. Connery esperaba una salida rápida, pero el destino no iba a dejarle escapar tan fácilmente. ¿Testimonio? No estoy seguro de lo que quieres decir. Testimonio, dijo Keiko Oz con la más despreocupada de las voces, porque vamos a registrar la habitación del príncipe Echard ahora mismo. ¿Eh? Mientras Connery procesaba el significado de lo que acababa de escuchar, una sensación de hundimiento se instaló en sus entrañas. Se dio cuenta de que acababa de meterse en el lugar más equivocado en el momento más inoportuno. ¿Qué quieres decir? Ja, 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 no se me dan bien las bromas, ya ves. Parece que se me ha escapado el humor. De hecho, no creo que sea muy apropiado en absoluto. No es propio de ti hacer comentarios tan irreverentes, Keiko Oz, punto. Su fútil risa sonó aún más vacía cuando la expresión de Keiko Oz permaneció perturbadoramente sobria. El hombre no estaba bromeando. Connery se volvió suplicante hacia Dion, que sonreía pero que de alguna manera parecía más asustado al hacerlo. A Connery se le ocurrió inmediatamente que no estaba presenciando la sonrisa de alguien que aprecia una broma grosera, sino la de alguien que se nutre de los problemas y el peligro. Si este hombre hubiera cargado solo contra un ejército, probablemente seguiría sonriendo. Por pura desesperación, Connery se dirigió a su última esperanza, la chica que la gran sabia del imperio había tenido a bien traer consigo. Valle, dijo la chica. ¿Nos escabullimos en la habitación de un príncipe? Eso parece una aventura. Además, puedo hacerlo con el más leal de los caballeros del rey Ibra, Kate War. Y el generación también. Esto es increíble. Los ojos de Belle brillaban de emoción. No. No hay esperanza. Supongo que lo haremos entonces, pensó Connery, sintiéndose cinco tonos más azul de hace un minuto. Es un poco peligroso que la señorita Belle venga con nosotros, pero no hay tiempo. Tendremos que arriesgarnos. Sir Connery, por favor, síganos y proteja a la señorita Belle. Además, póngate esto, dijo Kate World mientras le vendía una máscara. Esto es increíble. Ocultad. Por si acaso. Mejor no dejar que se vea tu cara. Esto me recuerda a un rumor que he oído. Al parecer, hay un dúo enmascarado que va por ahí eliminando pequeños grupos de bandidos en la región local. Como sabes, mi lord tiene un fuerte sentido de la justicia. Me mantiene bastante ocupado. Kate World se encogió de hombros, pero Connery no pudo evitar sentir una pizca de lástima con el asistente. Gracias al meticuloso conocimiento que tenía Kate World de las posiciones de los guardias y las rutas de patrulla, el grupo logró llegar a la habitación del príncipe Echard sin demasiados encuentros problemáticos. La llamada más cercana que tuvieron fue cuando Belle se tropezó y cayó con un grito convocando a un grupo de guardias con los que Kate World y Dion se enfrentaron rápidamente. Lo que siguió fue menos una pelea que una exhibición de la abrumadora habilidad de la pareja, incapacitando a los guardias sin causarles ni una sola herida y mucho menos una muerte. Con una precisión experta, solo habían liberado a los guardias de sus conciencias, nada más. Tras la batalla, Dion miró a Belle, que dejó escapar una risa avergonzada que provocó un suspiro exasperado del caballero. ¡Maldita sea! Me recuerdas a cierta princesa de cierto busti. Luego miró a Kate World. Tengo que decir, sin embargo, que tienes un gran brazo de espada. El príncipe Sion tiene talento natural, pero tú tampoco estás nada mal. Agradezco el cumplido. ¿Qué te parece si hacemos unos cuantos asaltos? Sería un buen recuerdo para mí. ¡Ja, ja, no gracias! No me veo durando ni tres segundos. En lugar de eso, te compraré un recuerdo adecuado. Kate World se rió con gracia y se giró para ocultar el sudor frío de su nuca. No se equivoque, Dion Alaya era un monstruo. Podía sentirlo a través del aura del hombre, y eso reponía los dedos de punta. Olvídate de tres segundos. Necesitaría una cantidad monumental de araya solo para desenfundar su espada cuando cada fibra de su cuerpo le estaría gritando que se diera la vuelta y huyera en el momento en que Dion se pusiera en pie como su enemigo. La sensación de terror era familiar, de hecho. Había sentido lo mismo cuando se enfrentó a la cocina de Mía. Así como es imperativo que a la princesa Mía nunca se le permita cocinar, y especialmente no hummus. Es igualmente crucial que Dion Alaya nunca se enfrente a nosotros como un enemigo. Si alguna vez parece que vamos a entrar en guerra con Tearmon, será mejor que haga todo lo posible para evitarlo. ¡Ugh! Nada es fácil. Hizo una mueca mientras saludaba mentalmente a su viejo amigo, el dolor de cabeza. Tras entrar en la habitación de Echar, Connery no pudo evitar soltar una advertencia. Cake World, debo recordarte que incluso alguien en tu posición no se le permite hacer esto. Sí, soy muy consciente. Al ver la expresión grave del capitán de la guardia, Cake World sonrió irónicamente. Pero los tiempos especiales requieren medidas especiales. Y este es un momento muy especial, porque el bienestar de la familia real está en juego. La familia real. Al parecer, dijo Dion, tomando el relevo de Cake World, un tipo muy sospechoso fue visto hablando con su segundo príncipe. Y probablemente le entregó al chico algo de veneno. Te... Hubo veneno. Sí. O al menos eso dice el rumor. Connery parpadeó un par de veces y luego sacudió la cabeza. Me imagino. Así que es un rumor. Eso ciertamente no justifica este comportamiento. Sin embargo, es realmente creíble, dijo Dion, cortando a Connery. El tipo fue visto merodeando por el mercado abierto, donde probablemente le pasó el veneno al segundo príncipe. ¿Te suena algo de eso? La mejilla de Connery se crispó. El mercado abierto, dices. Había un ligero temblor en su voz. Sus ojos empezaron a moverse a izquierda y derecha. Connery no era un hombre que pudiera guardar secretos. Si Connery le ocurre algo, preguntó Cake World, notando el cambio en sus gestos. No. Es que... Mientras buscaba las palabras, Dion le puso una mano firme en el hombro. ¿Es ese el grito de reconocimiento que oigo? Si sabes algo, la honestidad probablemente te sirva mucho más. Solo digo. Joy. Bueno. Su mirada se desvió hacia Belle, Tinky y no la cabeza hacia él con curiosidad. Sus grandes y desprevenidos ojos le dieron un golpe decisivo. Verás. Se sinceró. Connery no era un hombre que pudiera mentir con cara de circunstancias delante de niños inocentes. En general, era un tipo decente y honesto. Hace un tiempo, cuando acompañé a su Alteza a mercado abierto, hubo un breve momento en que lo perdí de vista. Dion se echó a reír ante su confesión. Día. No durarías ni dos segundos en un interrogatorio, ¿verdad? Eres un buen hombre, Connery, y aprecio tu sinceridad. Pero trata de mantener la boca cerrada con los demás, ¿de acuerdo? Por tu propio bien. Yo debería, ¿no? Pero... No, en serio, mantén la boca cerrada. A nuestra princesa no le gusta mucho ver rodar cabezas. Prefiero no darle ninguna pesadilla. Había una sobriedad en su tono que obligó a Connery a asentir. Razón de más, por cierto, continuó Kate Wood, para incorporarte a esta operación. Te ayudarás a ti mismo y a su Alteza. Tras un largo silencio, Connery dijo, de acuerdo. No parece que tenga muchas opciones. Cuenta conmigo. Dejó escapar un suspiro resignado mientras trataba de recordar más detalles de aquel día. Que yo recuerde y no recuerdo que su Alteza haya retenido nada. Sea lo que sea lo que buscamos, probablemente no puede ser demasiado grande. La habitación de Echard era impresionantemente espaciosa. Al haber sido construido para la guerra, el castillo de Sorexudo priorizaba la función sobre el lujo y sus cámaras interiores no eran en absoluto grandes. A no ser que se juntaran tres de ellas. La primera de las subsalas era una biblioteca en miniatura, con hileras de estanterías que albergaban un gran número de libros. También estaba equipada con un escritorio para leer y escribir. La segunda subsala tenía pinturas religiosas que adornaban las paredes. A juzgar por la presencia de vajilla, probablemente se utilizaba para actividades como este de la tarde. En la tercera, había una gigantesca cama con doceí. «Esta es una habitación infernal para mirar», dijo Dion con un suspiro mientras escaneaba la cámara. «Y ni siquiera sabemos qué estamos buscando». «Diablos, tal vez el chico lo tenga encima. ¿Cómo se supone que vamos a encontrar esa cosa?» Su refunfunio hizo que Kate Wood sacudiera la cabeza. «Dudo que lo lleve a la fiesta de hoy, teniendo en cuenta que será el centro de atención. Sin embargo, podría haberlo tirado, así que es muy probable que no podamos encontrar nada». «Aún así, ¿nosotros, señorita B? ¿Qué está haciendo?» Bel estaba a cuatro patas, hispiando debajo de la cama. Kate Wood la miró con exasperación. «Recuerdo que Rina me dijo que los chicos nobles esconden bajo la cama cosas que no quieren que los demás vean», dijo, mirándole por encima del hombro con una risita inocente. «Rina es tan inteligente. Lo sabe todo. Por lo visto y esto es algo que también me contó aunque no sepas lo que esconden, basta con decirles lo que has hecho para que se asusten y te cuenten todo tipo de cosas». «Y hay más de...» Connery se llevó una imagen mental de la chica llamada Citrina. Era ciertamente dulce y adorable, pero recordaba haber sentido una pizca de algo extraño en ella. «Tiene sentido. Esa chica probablemente tiene algo bajo la manga». No esperaba menos de una de las ayudantes de la princesa mía. Observó cómo Bel se levantaba, con los brazos y las cejas fruncidos en señal de reflexión. Se quedó mirando la cama. Después de un lapso, frunció los labios y metió una mano bajo la almohada. «¡Ah!» Con un grito de sorpresa, retiró el brazo mostrando algo en su mano. Keikoov se inquinó para mirar más de cerca. Sus cejas se fruncieron. «¿Una troya? ¿Qué hace aquí un amuleto como ese?» Bel levantó un dedo, lo agitó y explicó con gran pretenciosidad. «He hecho trollas como estas antes. Empiezas enrollando un poco de relleno para el estómago y luego tejes el hilo alrededor. Así, cuando termines, puedes sacar el relleno y habrá un bolsillo dentro». Abrió el vientre del amuleto con forma de equina. «¿Ves? Puedes esconder cosas aquí», dijo extrayendo un pequeño frasco lleno de polvo negro. «Así que encontraste esto en la habitación del príncipe Echar», dijo Mía, exhalando con un tinte de pesar. «Si Keikoov hubiera encontrado esto antes de la fiesta de hoy, todo este lío podría haberse evitado». Sin embargo, era inútil llorar sobre la leche derramada. Especialmente cuando la leche excusaba el derrame. El envenenamiento justificaba el registro no autorizado de la habitación de Echar. Sin el incidente simplemente habrían invadido la privacidad de un príncipe. Al fin y al cabo, no se sabía con certeza que lo poseía. Mía lo sabía con certeza, por supuesto, pero tendría que invocar la clarividencia para su testimonio, lo cual era cuestionable en el mejor de los casos en un contexto legal. «Si la situación de causa y efecto no funciona a mi favor. Al menos nadie fue asesinado». «Eso es digno de agradecer», pensó Mía. Supuso que el descubrimiento de Bell, aunque nuevo, sería en gran medida irrelevante para el proceso. Sabían que había habido un envenenamiento y sabían de qué veneno se trataba. Lo único que cambiaba era que habían encontrado el polvo real. «¿Puedo echar un vistazo?», preguntó Citrina acercándose. Cogió el frasco y lo agitó rápidamente. «Entiendo. Si se me permite el atrevimiento, creo que esto es una prueba circunstancial de que el príncipe echar no tenía intención de asesinar». «¿Qué quiere decir?», preguntó sorprendido Sion. «Antes le pregunté al príncipe echar cuánto veneno había puesto en la copa de vino». Su respuesta fue una pizca. Citrina acercó el frasco a la luz, iluminando su contenido. Como podemos ver, todavía hay una gran cantidad de polvo en el interior, lo que significa que fue una decisión consciente suya usar solo una pizca. Si hubiera tenido la intención de asesinar, seguramente habría puesto más. Cuando se trata de veneno, no hay razón para arriesgarse a que la víctima sobreviva debido a una dosis demasiado baja. Especialmente si tenía la intención de entregar la bebida envenenada personalmente durante la fiesta, ya que la conmoción que se produciría significaría que solo tendría una oportunidad. Por lo tanto, creo que el contenido de este frasco refuta el asesinato como su motivo. Mia se encontró muy iluminada por esta explicación. El frasco se parecía a un agitador de azúcar, lo que le permitió aplicar una lógica mucho más familiar a la situación. Con la coctelera medio llena, sentiría el deseo de usarla con más moderación para que no se acabara. Naturalmente sus batidos serán más suaves y menos frecuentes. Sin embargo, si la coctelera estuviera llena, echaría un buen cubo en el té. Después de todo, tal y como ella lo veía, ¿quién no preferiría que su té estuviera demasiado dulce en lugar de no estar lo suficientemente dulce? El veneno era, sin duda, lo mismo. Si el frasco solo contuviera un poco de polvo, echar podría usar solo una pizca, pero con tanto en el frasco. Tenía toneladas, pero solo usó un poco. Obviamente eso significa que pensó que sería un problema si ponía demasiado. Hay que admitir que podría haber estado esperando una reacción tenue para evitar exponerse, pero incluso así, una pizca parece demasiado poco. H.M., este argumento es de un mente bastante convincente. Con tanto a mano, tendría sentido probarlo primero con un dratón, o algo así. Al menos yo lo haría, dijo Citrina, con un tono desenfadado que no concuerda con el contenido de su comentario. Así sabría lo que hace. Pero es casi seguro que el príncipe echar ni siquiera hizo eso. La naturaleza imprudente de sus acciones pinta la imagen de alguien que actúa por impulso. Alguien a quien no le importaba que lo descubrieran después. Después de todo, si quisieras matar a alguien, harías lo posible por mantener tu participación en secreto, ¿no? Y aunque no te importara que te vieran, al menos te asegurarías de usar lo suficiente para garantizar la muerte de la víctima. Favoreció a su público con una dulce sonrisa. Hizo que la naturaleza morbosa de su análisis fuera aún más inquietante. Luego presentó su conclusión, su tono casi gritando cuede. Por lo tanto, me parece claro que el príncipe echar actuó por impulso, no con premeditación. Además, no creía que se tratara de un veneno, ni tenía intención de utilizarlo durante la fiesta. Fue una combinación de la disponibilidad casual del veneno y un capricho lo que le obligó a actuar. Había algo extrañamente convincente en su argumento. Tal vez se debía a su familiaridad con el tema. Al ser una experta, tenía un conocimiento íntimo tanto de las herramientas como de la psicología de quienes las emplean. Mia asintió con la cabeza. Aplaudiría si pudiera. Gracias a Citrina, ahora había un grado legítimo de duda en torno al motivo de echar. MMM, esto es bueno. Primero la señorita Racina, luego Citrina. Las mareas están cambiando a favor de una sentencia más ligera. Seguro que ni siquiera Sion puede pedir su muerte en este ambiente. Dejó escapar un suspiro, pensando que lo único que quedaba era esperar a que Sion concediera un veredicto más suave. Por eso no supo interpretar correctamente la pregunta posterior. ¿Qué piensas, Mia? Y ahí está. Hora de la respuesta final. Ve por ella, Mia. Dile a Sion lo que debe decir. Todos estamos esperando que termines con esto, Mia espera. ¿Mia? Solo entonces Mia se dio cuenta de que tras la secuencia de opiniones expertas, Sion no había hecho ningún intento de tomar el control de la conversación. Permaneció retraído, observándola como un completo espectador. A ella. ¿Eh? Su mandíbula habría caído si no estuviera congelada en Sock con el resto de su cuerpo. Todos los ojos de la sala estaban enfocados en ella, esperando su veredicto. ¿Eh? ¿Qué espera, yo? Uy. ¿Qué es no qué? Respiró temblorosamente y se preparó para hablar. Al abrir la boca sintió una extraña molestia en la garganta. Se sentía seca y rascosa. Su aliento no salió en forma de palabras, sino de una tos ahogada. ¿Qué es? No. No puede ser. Esto es veneno. Definitivamente no lo era. Solo era la galleta que había cogido al salir del salón de baile. Sus huestos secos y desmenuzables se estaban revelando en su barganta. Sin voz, Mía se encontró en su momento más oscuro.